Dentro de un surco abierto, vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta de birregal Con agua de un arroyo de oscuridad En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la siembra se echó a perder El agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la libertad Y al agua del arroyo la claridad No dio fruto el lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo le fue a cuidar En la canasta de un arroyo de alto Y el agua de un arroyo se echó a dulce Y en una canasta de agua y su las comis ¡Gracias! ¡Gracias! Amala ya la hora en que fui a cantar Amala ya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar Y mi vaso sediento no llega al mar Amala ya la hora en que fui a cantar Amala ya la hora en que fui a gritar Amala ya la hora en que fui a cantar Amala ya la hora en que fui a cantar